La red de hogares verdes es una propuesta que surgió en el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario y fue tomado de algunas experiencias que conocieron técnicos y concejales en España. Nosotros desde la Subsecretaría de Medio Ambiente lo que estamos haciendo es promover que las familias se inscriban como un hogar verde y que sean parte de una red ciudadana de hogares verdes. Para lo que una vez que la familia se inscribió lo que estamos haciendo es dar una serie de capacitaciones para que la gente a través de distintas medidas aprenda cómo ahorrar electricidad, ahorrar el agua, la importancia que tiene moverse en forma sustentable, o sea, no usando cada integrante de la familia un auto, sino tratar de compartir o usar el transporte alternativo, separar los residuos o hacer compostaje y huerta orgánica en la casa. Entonces, toda familia que se inscribe como hogar verde y opta y cumple dos de estos cinco indicadores, entonces es parte de esta red que luego se va reuniendo, se va capacitando y bueno, va mostrando los resultados. Lo que queremos lograr es que a partir de la participación de miles de familias en Rosario, estos indicadores sean obvios, sean evidentes, porque logremos una importante reducción en el consumo de la electricidad innecesaria, en el consumo del agua, y estamos convencidos de que esto es una manera muy clara de participación ciudadana porque va a depender de la responsabilidad de los vecinos. Entendemos también que en la medida en que el vecino se involucra y asume estas responsabilidades, luego va a exigirnos más al Estado, y estamos dispuestos a aceptar estas exigencias y a cumplirlas a partir de las actitudes conscientes que realizan las familias. Para el Estado me parece que es mucho más rico, una vez que va recepcionando y lanza estos programas, poder tomar medidas más focalizadas que solucionen problemas que hoy tenemos, que son urgentes, como estos que te contaba de la electricidad o del consumo de agua. El proyecto empezó el mes pasado, tiene como sede la Biblioteca Estrada, y ahí lo que hicimos fue convocar a las instituciones del barrio. Entonces la primera reunión se hizo con los clubes, con las escuelas, con las bibliotecas, las vecinales, entonces estas instituciones, cada una definió un grupo de asociados de ellas que van a ser parte de esta red de hogares verdes, porque lo consultó entre los mismos, y entonces ahora estamos en la etapa de capacitar a estos hogares que fueron seleccionados por las instituciones de determinada zona de la ciudad. Hasta ahora tenemos inscriptas en esta primer tanda de capacitación 100 familias, que están recibiendo un manual para poder manejar mejor el consumo en su casa de la electricidad, el agua, etcétera, y cuando termina la capacitación, estas familias reciben el certificado de un hogar verde, y se ajustan a cumplir con los indicadores que hemos establecido. En la ciudad se están consumiendo aproximadamente unos 300 litros por persona por día de agua. Para ser un hogar verde, uno tiene que llegar a consumir 200 litros por persona por día de agua. Entonces nosotros vamos a utilizar todos estos indicadores, y creemos que vamos a poder de alguna manera mostrar números interesantes al final del proceso. Yo he tenido la oportunidad de conocer experiencias parecidas en Bélgica, por ejemplo, donde las familias que son parte de esta red, luego se juntan, se reúnen, se capacitan en común, comparten sus resultados. Entonces se va estableciendo como una gran red en la ciudad donde las familias se reconocen, reconocen este cambio de actitudes y van tratando de invitar a otras a sumarse a esta red, y a cambiar su actitud a partir, insisto, de una buena disposición que manifiestan todos los que integran esta red. Entonces un poco lo que se instala es esta onda positiva de querer lograr a partir de cambios de conducta una transformación sustentable o sostenible en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!